Hola princesa, hoy les traigo este tag que fui nominada por Anna Gray que se llama Maquillate sin espejo creo que más bien en vez de un tag yo digo que debe ser un reto porque pues está difícil maquillarse con espejo y ahora sin espejo pues ya todavía más complicado, entonces voy a nominar a todas aquellas chicas que quieran hacer este tag y si les interesa déjenmelo aquí como video respuesta para yo pasarlo a ver y vamos a comenzar algunos productos ya tienen así como que tienen espejo pero pues no lo voy a tomar en cuenta y voy a empezar con mi base de maquillaje, voy a ponérmela, vamos a empezar desde cero ahí agarré mucho, me ocupo mucho de hecho, mi mueble lo voy a dejar acá arriba y con mi esponjita voy a tomar y me lo voy a aplicar en todo, en todo mi rostro, vamos a ver como me queda la ventaja de esto es que te ayuda bastante en la aplicación y ya como que vas sintiendo donde va cayendo la cremita de la base este va a ser un tanto largo así que espero no evitarlo la verdad me da flojerita hacer tantas ediciones en veces está difícil maquillarse sin espejo yo la verdad no me maquillo la ceja por eso no voy a batallar tanto tampoco voy a poner un poco aquí en la área de la ojera y ya, ya se que es la base ya ahora voy a pasar a ponerme mi párpado con este dedo lo voy a difundar un poco uy a ver si no me espanto cuando me ve al espejo me va a parecer bruja ahora voy a ponerme mi polvo creo que es este de Bissu no me estoy viendo el espejo voy a hacer así como que ah, lo voy a agarrar como si no mirara nada y me lo voy a poner para sellar aquí la ojera sé que no me puse correcta pero es porque ahorita no ocupo tanto no tengo tantas ojeras y listo, no me estoy viendo si están dando cuenta estoy mirando todo para la cámara ahora voy a hacer el contorno ya de los de mi rostro y para eso voy a utilizar esta brochita de ELF y este bronceador de de Loyal y vamos a ver a ver donde está parece que aquí es no me pongo mucho porque yo sé que es de este bronceador pinta con ganas casi como que uno va aprendiendo a maquillarse sin ver por ejemplo yo que voy a la escuela en veces hasta sin ver me pinto los labios y pues muy fácil ahora me voy a poner el blush una vez este pues va a ser fácil porque es sin crema agarro poquito y me pongo donde más o menos ya sé donde va a ver si no parezco fallecita ahora va a lo más emocionante que son los ojos vamos a empezar por aplicarnos este este color que tuve en el tono taupe vamos a colocarlo lo voy a hacer con el dedo para no detallar tanto vamos a hacer con el dedo a ver si no me puse más en un lado que en otro si es difícil pintarse sin ver la verdad y más hay unas que no tienen tanta experiencia yo pues esta tarde no he editado este video por eso les pongo todo lo que hago ahora vamos a ponernos una sombra de base con esa pues están utilizando esta de APT5 esta voy a tomar con un pincelito y vamos a ponerla toquecito aquí ahora del otro paso no me manché solo me puse a veces también canto cuando me ando pintando o bañando estudiando tanto en todas partes parece que ya está ahora voy a darle profundidad con con otro pincelito un poco para diseminar mira lo bueno mira lo bueno voy a tomar este un lado, este este tiene espejo pero no lo voy a ver no me estoy viendo lo voy a tomar y lo voy a voltear hacia abajo y vamos a poner y combinarlo aquí en la cuenca no sabe como me voy a quedarla a ver si no parezco un apache uy la ventaja de este pincel es que es bien preciso o sea tiene una punta que te deja ya que este pincel es de cristian yo no me acuerdo que no sabe si ya haya quedado bien uy como quisiera un espejo vamos a ponerle otro color vamos a ponerle este azul para que ya juego con lo que quiero hacer se escucha raro o algo es porque ahí afuera está haciendo mucho ruido bueno parece que ya voy a ponerlo en la parte de acá abajo vamos a delinear también con con el azul que agarré este y nada más así como como bachoso parece que ya ahora falta delinear la línea del agua voy a delinear aquí está con este este es de paladio es negro en la delinear me gusta mucho en la delinear la parte del agua y ahora voy a ponerle más algo bueno así que y ya ay ahora viene lo bueno voy a usar el delineador de precisión y esto vamos a hacerlo aquí arriba un momento a veces me maché aquí que sentí ahí algo siéntate como esté quedando de bruja un momento hay una calda algo tan 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 bien bien sabe como ha quedado y voy a poner el primer gloss así rapidito voy a usar este este es de l'oreal ahí todo tengo de l'oreal ¿no? este es el glam shine fresh este tono sea pero es de l'oreal es una naranja y también tengo las para las pestañas este rimel de l'oreal y hay colágeno y ese me hace muy bueno cuando pinto las pestañas así pienso que estoy pintando alguien más porque o que alguien más me esté pintando las pestañas porque así se ve cuando te pintan las pestañas alguien más sabe como he quedado los hombres han de decir por qué hacemos cara para no mancharnos y ya parece que ya pues a ver como que es como bruja como apache como todo lo que quieran imaginar pero que feo 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 pero hasta bien divertido ser esto ya no sabe quién voy a nominar a quién voy a nominar casi todas se llaman Ana Ana Bermúdez Mar y Hanismi que es Ana te mando un beso y así es como quedé les voy a dejar fotos para que vean como quedé lo horrible que tengan un buen día bye bye y y